Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este espacio organizado por la Escuela Universitaria de Música en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, donde los músicos nos hemos visto particularmente perjudicados en lo laboral al no poder hacer presentaciones en público y al no poder participar tampoco de ningún tipo de espectáculo, no recibimos remuneración por ese lado. La Escuela de Música en su Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio y la Unidad de Comunicación organizaron este formato de mini conciertos que yo me propuse para cuando recibí este llamado un programa de música francesa del barroco que me veía en el compromiso de ofrecerlo porque me parece que como estudiante de clave y de órgano, que es una cátedra con muy pocos alumnos la cátedra de órgano, la del barroco francés es algo que está muy poco cultivado y difundido en el ambiente de la escuela y en el resto de las cátedras. La obra elegida es de Juan Jacques Couperin, el libro L'Art de Toucheur de Clavecine, que tiene ocho preludios y un alemán. Yo en este primer video voy a hacer los primeros cuatro preludios que voy a estar tocando y al final, luego de los cuatro preludios, la alemán. Si bien la alemán originalmente está al principio en el libro, elegí tocar los preludios primero porque el preludio se supone que era en los conciertos o en las danzas, en las suites. Era lo que se tocaba antes del resto. Preludiar es algo así como improvisar mientras va llegando la gente. Por lo tanto, son músicas con muchísimas libertades. Los franceses también tienen un montón de poesía en su forma de escribir y me pareció muy apropiado para este momento de inspección que tenemos que tener. Nosotros tenemos que quedarnos en este momento en nuestras casas para evitar que esta enfermedad se propague. Disfruten del concierto. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por acompañarnos, los espero en la segunda parte donde voy a tocar los otros cuatro preludios, y una pieza de regalo